¡Suscríbete al canal! Llenamos aforos, que la gente apuesta al final, pero quien realmente tiene que apostar al final nos quedamos siempre a las puertas. Somos tratadas como si fuéramos juveniles y al final para nosotras es un chasco, porque nos hubiera gustado seguir, obviamente es nuestro trabajo, nos hubiera gustado seguir siempre y cuando se respete la sanidad en este caso, que estemos bien, si se hubiera podido nos hubiera encantado, pero ha sido un chasco, teníamos un año precioso, íbamos trabajando muchísimo tiempo y han decidido que todo se pare y no puedes hacer nada. Tienes que acatarlo, asumirlo y seguir entrenando y preparándote para lo que venga, pero sí que ha sido un poco chasco. En comparación, obviamente no es comparable el fútbol femenino con el masculino o el deporte en general, pero creo que ya no estamos ganando un hueco y que ya es hora de dar un empujón ahí. Bueno, se queda con ganas de más, con ganas de terminarlo en el campo, que es donde siempre se quiere acabar, pero bueno, llegado a este punto también hay que sacar las conclusiones positivas y ver lo que ha hecho el equipo, quedarse con lo que ha demostrado en el campo, con la evolución que ha tenido a lo largo de la temporada. Creo que se estaba intentando cumplir un objetivo que era el descenso y al final se consiguió y se aspiró a más todavía. Y bueno, ese granito de estar en la semifinal de la Copa, que esperemos que el año que viene podamos disputarla y por qué no dar la sorpresa, yo creo que es un broche final de temporada, pues bueno, no como nos gustaría, pero con unas expectativas muy altas. Sí, está claro, al final el fútbol masculino siempre ha estado por encima del femenino, no nos podemos parar a compararnos con ellos en tema de lo que puedan generar ellos, pero bueno, nos da rabia a nosotras porque a pesar de que nosotras nos consideramos profesionales, pues la liga no es profesional y eso no ha hecho que ahora mismo no podamos seguir jugando y que tengamos que parar y tener que esperar, pero bueno, vamos a seguir luchando y a competir. Sí, además, el año pasado con la Real, sí, además, el año pasado con la Real, sí, además, el año pasado con la Real, ya se hizo historia, ¿no?, ganando a un Atlético de Madrid que era impensable al principio y yo siempre le he dicho que por qué no, que el EDF no tiene un gran nombre, pero a un partido todo puede pasar y como lo demostré el año pasado, ojalá se dé, ¿no? Sí, la verdad que es una pena porque lo que tú dices, veníamos trabajando bien desde pretemporada, teníamos la verdad que un grupo y un equipo bastante completo que hemos luchado y hemos competido en todos los partidos y al final eso se veía reflejado en el campo y el no poder acabar la temporada como queríamos y no poder disfrutar de seguir jugando partidos y escalando posiciones, ¿quién lo diría en la tabla?, pues al final se hace difícil, pero bueno, tenemos la confianza y la esperanza de poder que podamos jugar la semifinal de Copa y pues bueno, habrá que esperar la temporada que viene. Sí, es lo que es. Quiero decir, esto fue la gran cosa para nosotros este año, jugar a la semifinal y, espero, jugar a la final, así que no estar en el poder de hacer eso y no estar en el poder de jugar este campeonato histórico, es muy triste, es una locura. Bueno, yo lo tengo claro, al final nuestro objetivo está en Málaga y si no ha podido ser ahora, cuando sea, el equipo va a luchar y vamos a pelear por estar ahí. Si ahora te dicen que no puede ser, seguro que en un futuro será. Entonces, si hay luz verde para seguir, se dejará todo en la piel para darle a Logroño lo que se merece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!